Hola, me llamo Fernando, soy de España, yo llevo viviendo en Gold Coast año y medio, me gusta Gold Coast porque la plaza es muy bonita, la gente es muy divertida y elegí este curso porque la profesora es muy buena, el precio de la escuela es bastante económico, te concede la visa y así que la recomiendo, ven, vamos, ven aquí.